Bueno pelotudo, ¿está decidido? Si Edu, si tengo que pasar otro domingo familiar... No sé, ya sé, no te pongas mal. Si tengo que ver el programa de ese tango tango, no sé ver, lo voy a matar, lo voy a hacer, no me voy a reventar. ¿Y los papeles esos son legales? Obvio pelotudo, obvio. ¿Y no hace falta nada más los papeles? No, pelotudo, tienes que firmarlo y listo. ¿Tú podés pedir un favor? ¿Qué crees pelotudo? ¿Me podés dejar de ser pelotudo? No. ¿Viene? Muy bien. No. 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 ¡Gracias! 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 No me voy a plenar, no te entiendo nada Acá yo no te veo católico Bien, pelotudo Pensé que no te ibas a animar Sí, yo tampoco No puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Antonio Eduardo! Vamos Estima el papel Esto va a pasar Tráiganme los papeles que los firmo cabajo Tráiganme los papeles, voy A donde quieras, te vayas No te preocupes hijo Vas a ver que lindo lo va a quedar Tráiganme los papeles que te firmo Acá tengo No te preocupes hijo Vamos, no, no, no Te precios Anda, guita Mira, guita Tráiganlo de orejita ¡Cretino! Qué lindo, me encanta estar con mis niños Qué bueno que sé cómo les gusta estar conmigo No hay nada más lindo Qué tal con la familia unida Después de un plato de fideos Ay, si se portan bien Se voy a comprar caramelo No hay nada más 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 Gracias por ver el video.